Música Señores, como muy buena noticia tenemos que un grupo de estudiantes que participaron en un debate en una de las universidades más importantes del mundo como es la de Harvard en Massachusetts vinieron victoriosos y con grandes experiencias que compartir con esa sección que se llama ¡Claro que se puede! El 40º Torneo Forense Nacional que celebra anualmente la Universidad de Harvard es el evento con mayor fama a nivel internacional que realiza esta universidad son debates de temas de actualidad donde los estudiantes deben presentar documentos que prueben su contenido el último se realizó en febrero y participaron más de 3.000 estudiantes a nivel mundial y de los cuales 82 fueron dominicanos de diferentes colegios del país tales como New Horizons, Baveque, San Michael y el Colegio Continental de San Francisco de Macorís por primera vez estudiantes dominicanos debaten con otros países cuya lengua materna es el idioma inglés y los resultados obtenidos fueron excelentes Para nosotros ha sido algo grandioso participar en este tipo de evento que se realiza año por año en esa prestigiosa universidad Del Colegio Continental de San Francisco de Macorís fueron a Harvard a debatir 20 alumnos y de esos 16 obtuvieron los más altos resultados dos de ellos quedaron en el 13º lugar logrando el ranking más alto a nivel internacional lo que demuestra que el trabajo de los jóvenes fue arduo y sacrificado Ellos son María Espinal González de 14 años que cursa el 2º de bachillerato y Andrés Pérez de 13 años de 1º de bachillerato Hemos sido muy prestigiosos y muy honorables de haber participado en algo así El tema que tocó exponer a los estudiantes fue el artículo 4 de la Constitución Norteamericana y para ello fueron asesorados tanto por jueces como abogados dominicanos en materia constitucional Nos desarrollamos el grupo entero como si fuéramos una familia Mi compañera y yo estudiábamos día y noche sin parar Lo único que nos faltó fue dormir juntos Las competencias se hacían en pareja y solo unos instantes antes de comenzar su debate eran notificados sobre qué postura tendrían que asumir es decir, si a favor o en contra del tema asignado obligándoles a prepararse para ambas vertientes a toda profundidad Cuando nosotros nos dijeron que habíamos pasado a las finales nos pusimos a llorar o sea, nos cabíamos dentro de nosotros las emociones se nos entraron y empezamos a llorar simplemente Es increíble ver como niños de 11 hasta 16 años expusieron frente a 3.500 estudiantes de 80 países y obtuvieron esta victoria que para ellos ha sido de mucha experiencia y sobre todo de mucha motivación Aunque algunos de los niños estaban temerosos superaron toda la ansiedad gracias al trabajo en equipo donde se involucraron las familias y el colegio Estaba muy entusiasta Él estaba al principio un poquito tímido pero después se entusiasmó bastante porque le interesó el tema además la motivación de los mismos compañeros del colegio y los mismos alumnos directores que fueron muy persistentes También quedaron en posiciones importantes Nicole Rosario de 12 años de edad que cursa el octavo de intermedia y Luis Fernández de 11 años de séptimo curso quienes le ganaron a una pareja de chinos que están en el cuarto año de bachillerato Bien, fue una experiencia muy grande ya yo me siento segura y más que tenía mucha vergüenza de hablar ante esos jueces y que, o sea, es una experiencia muy grande porque fui a Harvard y les gané a unas personas de cuarto de bachiller Muy importante, fue un gran logro y a una de las mejores universidades del mundo y estoy muy feliz de mí mismo Los debates académicos son una herramienta para los estudiantes de todo el mundo que les da la oportunidad de participar y crecer en sus habilidades de oratoria y pensamiento crítico A través de estos eventos potencian sus cualidades y valores ligados al desarrollo humano Para el día de mañana, cuando ellos salgan y se quieran ir a estudiar fuera pueden optar a nivel de beca y eso les sirve para su hoja de vida también No hay dudas de que este ha sido un gran desafío para estos jóvenes que pusieron a prueba sus capacidades en una de las universidades más importantes del mundo El premio no es solo para ellos sino para todo el país pues se demuestra que damos la talla en cualquier terreno Hoy la vida de estos niños será antes y después de Harvard Hoy la vida de estos niños es un gran desafío Hoy la vida de estos niños es un gran desafío